En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Entre el 70 y 80% de avance presenta la iniciativa que prevé candidaturas ciudadanas e independientes de mayoría en Michoacán, señaló el diputado local panista Sergio Benítez Suárez. Que esta reforma estará lista a más tardar esta semana y pudiera estar presentándose ante el pleno en la semana siguiente. Benítez Suárez precisó que no para todos los cargos de la administración pública se prevén las candidaturas independientes. Que la propuesta va encaminada a que pudieran tener acceso a los cargos de alcaldes, diputados de mayoría, diputados locales de mayoría y la propia gobernatura. La iniciativa implicará la adaptación de artículos de la ley electoral, además de la creación de un aparato para candidaturas independientes. Que afecta más o menos 30 artículos que formarán parte de un nuevo libro, que afecta además alrededor de 60 artículos en los cuales habría que hacer una adecuación. Entre los requisitos para acceder a las candidaturas independientes, la iniciativa expone la representatividad del aspirante. A establecer una serie de porcentajes en los cuales pudieran fluctuar entre el 2 y el 5 o 6 por ciento del padrón del municipio. Benítez Suárez descartó que este porcentaje sea elevado para candidatos independientes. Depende del ámbito en el que se está buscando. La selección, el registro, la fiscalización y la validación de los candidatos independientes serán atribuciones de la autoridad local electoral. Y que será una responsabilidad que tendrá que asumir el propio Instituto Electoral de Michoacán. Pese que aún no se determina si las campañas independientes contarán con los financiamiento público, privado o mixto, el legislador precisó que no habrá partidas excepcionales para el Instituto Electoral del Estado de Michoacán. Con información de Fátima Paz, Informa Acuasar TV.